¡Suscríbete! Yo estaba desde las siete, fueron todos al burdel Yo usé la boya de retrete Pero una puta me dio una llamada Gabriela Y ella a todas les contó que me orinen la paella No lo pude resistir Tenía ganas de hacer pecho No me quisieron invitar, solo tuve que orinar Estabar a mi bebé No me voy a decir un asistido No te las lees Alguien No me voy a decir otro Y a la hora del reparto, el alcalde vio que ellas, mientras él se ponía harto, rechazaban la paella. El alcalde se levantó, cogió del cuello a Gabriela, claro, ella se acojonó, soltó lo de la paella. El alcalde se levantó, el alcalde se levantó, soltó lo de la paella. Y a la hora del reparto, el alcalde se levantó, soltó lo de la paella. El alcalde se levantó, soltó lo de la paella.